¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Este fue el grito desesperado de una mujer en Texas que estaba siendo atacada por un enorme bisonte. Vea nada más. Ella iba caminando sola, comenzó a grabar a los animales, pero de repente, uno de ellos le embistió lanzándola sobre unos arbustos. Ella terminó con una herida en la espalda y varias espinas clavadas en la piel. Ella subió este video a TikTok para advertir a otras personas que no hagan esto y sobre la importancia de mantenerse bien alejada de estos animales salvajes.